¡Suscríbete al canal! ¡A seguir! ¡Potos no hay acá! ¡Pues a seguir! ¡Pues a seguir! ¡Pues, pues, pues, pues! ¡Pues, pues, pues, pues! ¡Pues, pues, pues, pues! ¡Pues, pues! ¡Pues, pues, pues! ¡Juegan al sector! ¡Juegan al sector! ¡Cada de México como un montón! ¡Pasa corto! ¡Somos los monstruos de Cali! ¡Cali! ¡Cali! ¡Somos los monstruos! ¡Cali! ¡Cali! ¡Traj! ¡ Braga ya! ¡Qué va! ¡Somos los monstruos! ¡Ch squishy! ¡Pues a seguir! 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 ¡Pues, pues, pues! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah está loco, no está tu marido papi. ¿Te atreves? Porque tú dices que el chico es todo. Jajajaja Cuéntale. Y cuando le hagas yo me pago el otro. Pero... Ahora, ahora, nada, nada, nada. Dime. Este muchacho, Chuyo Gesto es feo, de verdad. Espera, 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 espera. Pero maldito tigre tiene un no sé qué, que le gusta porque era atracerón y le gustaba. Lo que pasa es lo que pasa es que lo que yo hago lo hago vieja Vamos a hacer la manera formal con una baila con una baila bacana para improvisar y le gusta que lo hago lo tigre porque si no pasa que lo hago lo tigre y le gusta y 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 en la casa ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Oh! Tiene confianza. El maestro, tú sabes. Estaba jugando. Ellos tenemos algo en común. Él y yo. ¿El qué? No, el que sea padre. Es que los dos amamos a Belia Carolina. Mira, lo primero es Ángel. Este es lo que estamos emocionando. La Belia y el ministro de Isabel. ¡Qué rota que me tiene! ¡Ey! ¿Tá que tenemos? Sí, pero ahí tiene hermanita. Ve quién sigue hermanita de gran música y de ser todos mejores. A mí, ¿qué se vale? A mí, ¿qué se vale? ¡Tú, marea! ¡Tú, marea! ¡Una, uña, que se caiga un pollo! ¡Té, amigos, nosotros tenemos que ir! ¡Arra, la calle! ¡Salud! ¡Carolina! ¡Té, associations! ¡A Constable! ¡Ah, la calle… ¡Ahhh! wegen de las reunionesor؟ ¡Ambés, en realidad! ¡Sí! ¡Soy — y ese mismo está! ¡Ah, estaba ocupado! ¡Se le sabe cantar más! ¡Ah, estaba ocupado! Deja afectado te. ¡Me saludo, ya! ¡Tú, acostámbraja! ¡V languidos, clairement! Deja equidad, deja, deja … ¡V y… ¡No ha en cambio! ¡A, esta�� ha en cambio! ¡Ey! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!